Hay un mayor índice de criminalidad ahí. Hoy vamos abatiendo los indígenas, colonia por colonia, sector por sector. Claro que hay una reacción, claro que no nos pierdan ahí los malos, pero al final de cuentas, ahí estamos porque ahí está la comunidad y es su centro. Y se ha estado seis, siete meses un poquito más cerrado por la obra, ya estamos terminando y empiezan a aparecer las pintas y empiezan a aparecer las amenazas. Yo pregunto, ¿a quién le sirve eso? La comunidad se está inscribiendo, están trabajando, están esperando que abramos la alberca. El domingo se lanza la alberca a volar. Todos los centros de desarrollo comunitario aledaños tienen turno para ir a nadar ahí los chiquitos. Es su centro. Ha sido ese centro desde hace muchos años el centro y el corazón de Francisco Madero y de las 39 colonias aledañas. Pero también sabemos la realidad. Allí hay una guerra y allí hay una lucha y allí están los malosos peleando un territorio. No nos vamos a rajar y vamos a seguir trabajando. Y la comunidad exige que nosotros estemos ahí, como gobierno federal, como gobierno estatal, como gobierno municipal. Ayúdennos los medios, ayúdennos ustedes a ir allá, a entrevistar a las familias, a ver a la señora que va a su taller, a ver al niño que van a nadar y a los que están jugando fútbol. Ellos no son delincuentes, ellos quieren ir y gozar de un centro donde puedan trabajar a gusto, aprender a gusto y vivir con un oficial mejor de vida. No podemos permitir que nos amenacen y que no podamos entrar a dar los servicios a la comunidad. ¿En el país han habido más centros así como este, Francisco Madero, que se han visto amenazados o se han visto inestabilizados los trabajos que se realizan? Sí. Ahí tenemos ciudades emergentes. Con esto lo vemos en la estrategia. Son como Monterrey, como Tamaulipas, Ciudad Victoria, Margaro. Generalmente respetan los centros. Y aquí hay ejemplos muy valiosos de eso. El tema es que de repente la ciudad se vuelve muy violenta. Por ejemplo, en Tijuana tuvimos que cerrar dos centritos chiquitos porque no podían llegar la gente a ellos. Entonces estaban mal diseñados, no se diseñaron por la comunidad. Entonces se entregaron al ayuntamiento, se hicieron casetas de vigilancia y se trabajó por la comunidad y ahora los recuperamos. Sí pasa, pero no es la generalidad. Es muy poco el tema del vandalismo o de agresión a los centros de desarrollo comunitario. Y aquí en Juárez la circunstancia ha sido asociar al centro con la violencia. Y eso no es así. O sea, la gente que fue agredida no era ni del centro, ni de la colonia, ni estaba usando el centro como parte de su hábito. Los muchachos en febrero que balancearon con futbolistas eran de la liga de mayores y eran un domingo. Que normalmente el centro no está abierto. Fue una casualidad. Y iban a buscar a determinados jóvenes que tenían problemas y conflictos en relación a las mafias. Y la policía tiene prendido y ya están en proceso de encarcelamiento los que los mataron. Igual a los de estos tres que asesinaron afuera. Al final de cuentas eran gente que está externa, que viene ahí y que se pone en peligro o está en riesgo de alguna manera. Pero hoy esos muchachos que agredieron a estos otros ya están en la cárcel, ya están en proceso. Entonces es muy importante que se sepa que no hay impunidad. Y que la reducción de los índices de violencia en esas colonias es evidente. La cifra ahorita no la tengo porque la están en proceso. Pero al final de cuentas, si ustedes miran el centro y lo ven ahora, que lo empezamos a abrir a las áreas de servicio, van a tener el impacto en la colonia inmediatamente.